Ahí está sonando Perfita la Grande Vamos a hablar inglés DJ Polanco Vamos a hablar inglés tú y yo Así se hablará El día 3 de marzo Domingo 3 de marzo En el Playgurabito de la Cumbre A partir de las 10 de la mañana Se hablará inglés Gran enfrentamiento Y por primera vez Se estarán midiendo Quién es el mejor Equipo de la Comunidad de la Cumbre Entre dos equipos aguerridos El equipo de bomberas El equipo de la Cumbre de bomberas Y los mineros de la Cumbre Ese día Ese día Está por llegar Cuando te agarres Dice Juan Veras Y los mineros le responden ¿Quién es mío? Los lanzadores Para ambos equipos De ese día Por el equipo de bomberas Jonathan Rodríguez Y Scarlyn Tavares Por los mineros Estarán Fermín Rodríguez Y Dignabi 10 Domingo 3 de marzo Playgurabito de la Cumbre A que se llena E invitan E invitan Celi de Ámbar Chino Ámbar Y Giovanni Ámbar Todos Todas las comunidades Y zonas aledañas Para el Playgurabito de la Cumbre A ese gran enfrentamiento La Cumbre De Juan Veras Y los mineros De la Cumbre Allí nos vemos ¡Adiós!